Esta Rumba Y si la baila bajo la luna, la que la canta como ninguna, el mundo entero pide su voz Que la baile Lola, que la cante Lola, porque si no la baila, si no la canta, se siente sola Que la baile Lola, que la cante Lola, porque tiene en su cuerpo sal y pimienta esa bailadora Esta Rumba necesita sangre caliente para bailar, poner un pie morena y una garganta para cantar Esta Rumba necesita una guitarra, palma y tambor Falta el vuelo, zapateo y una lágrima en la voz, espera para que la bailen los que la sientan de corazón Y si la baila bajo la luna, la que la canta como ninguna, el mundo entero pide su voz Que la baile Lola, que la cante Lola, porque si no la baila, si no la canta, se siente sola Que la baile Lola, que la cante Lola, porque tiene en su cuerpo sal y pimienta la bailadora Esta Rumba necesita sangre caliente para bailar, poner un pie morena y una garganta para cantar Que la baile Lola, que la cante Lola, porque si no la baila, si no la canta, se siente sola Que la baile Lola, que la cante Lola, porque tiene en su cuerpo sal y pimienta la bailadora Esta Rumba necesita sangre caliente para bailar, poner un pie morena y una garganta para cantar Que la baile Lola, que la cante Lola, porque si no la baila, si no la canta, se siente sola Que la baile Lola, que la cante Lola, porque tiene en su cuerpo sal y pimienta la bailadora Esta Rumba necesita sangre caliente para bailar, poner un pie morena y una garganta para cantar Que la baile Lola ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias!